En cada época del año el injerto es distinto. Ahora son injertos con madera, como este, y luego en verano son a yemas, como los pistachos. En principio veía como que esto era lo difícil. Creemos que las cosas son imposibles, que no las podemos hacer. Decía uno, nuestro principal problema es el patrón, es el capitalismo, es el otro. Exaltó la mujer y dijo que no. El principal problema era el miedo, que nos hace más pequeños. Eso lo decía Domitila Chungara, allá de las minas de Bolivia. Domitila Chungara, allá de las minas de Bolivia. No, 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 no. Domitila Chungara, allá de las minas de Bolivia.